Bueno y con motivo de la celebración precisamente del 53 aniversario de la gesta de abril del 65, militares constitucionalistas y familiares del coronel Francisco Alberto Camaño de Ñó aseguraron que el país tiene muchas dificultades y problemas que solucionar en materia de corrupción e impunidad. Llamaron a las autoridades a la aplicación de mejoras políticas migratorias y a retornar los ideales patrios. Nosotros queremos un país libre, soberano, donde nuestros niños puedan correr, donde las escuelas puedan cumplir con su horario escolar, donde todo camine como querían nuestros héroes. No a lo que nosotros querramos, porque el dominicano ha sufrido mucho y se ha derramado mucha sangre para que se llegue a tener la libertad. Después de la revolución de abril de 1965, nuestro pueblo ganó en conciencia. Nuestro pueblo ganó algunas cosas fundamentales. Desde 1963, después de ese golpe de Estado, a Juan Bosch, vino la revolución de abril de 65 y más nunca en nuestro país se ha vuelto a dar un golpe de Estado. A toda la República Dominicana que nosotros apoyamos la Constitución y si en aquella época cogimos los fusiles, ahora estamos en mejores posiciones porque sabemos lo que estaban haciendo en aquel entonces. Estos planteamientos tuvieron lugar tras la realización de una ofrenda floral en el altar de la patria con motivo del 53 aniversario de la gesta de abril.